ya se está comentando sobre el assassin's creed que es el próximo assassin's creed de ubisoft un juego del cual se está hablando más y más en los últimos días mucha gente está en expectativa porque supuestamente dicen que va a ser el assassin's creed más oscuro más violento hasta la fecha va a estar como ambientado en la época donde se casaba mucho las brujas donde se les casaba que es la época bueno la edad de la edad media o no sé o no sé muy bien si es la época victoriana no se me confunde un poquito ahí con esas etapas pero lo cierto es que no solamente se está comentando eso sino que ya hay algunas fuentes que han salido pues a hablar un poco de lo que está haciendo este juego assassin's creed heads y dicen que no solamente va a ser el más oscuro va a tener una temática como de brujas y todo eso sino que va a ser el más gay en la historia de ubisoft y cuando digo gay no es un término no lo digo de manera despectiva ni algo que yo me he sacado de la nada para hacer este vídeo no 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 sino que las personas que están supuestamente involucradas en el proyecto lo dicen tal cual supuestamente habría gente de ubisoft que está muy preocupada porque ya están viendo lo que son los diseños o sea de lo que va realmente el juego gente que estaría muy cercana a lo que es el proyecto y temen de que se vayan a pegar otro otro desastre como el que va el que ha sido star wars aulas y el que seguramente va a ser también el assassin's creed shadows este juego estaría llegando ya en el transcurso de 2026 pero en fin no les doy más preámbulo vamos a la noticia que la tenemos aquí como siempre chicos dice ubisoft teme el lanzamiento de su próximo assassin's creed heads después de que se rumoreara que sería el assassin's creed más gay y hasta ahora sigo leyendo supuestamente ubisoft teme el lanzamiento de su próximo juego assassin's creed heads después de que se rumoreara que sería el assassin's creed más gay hasta la fecha no lo digo yo lo están diciendo ellos que no quedo luego que me caigan a palos ni nada de eso obviamente en mi comunidad yo tengo personas con todas las orientaciones tengo aquí hay gente heterosexual bisexual homosexual no me meto con eso todos son bienvenidos aquí en mi canal mientras muestren respeto y se porten pues oye se porten bien aquí con la comunidad no hay ningún problema a mí no me importa eso yo simplemente estoy intentando ponerme en el contexto de lo que es esta noticia no que luego viene ya las turbas de gente ofendida con antorchas y palos hacia mí dijiste la palabra que si yo que como por favor bueno no no es como fue simplemente estoy dando el contexto de lo que está pasando y de que hay gente preocupada dentro de ubisoft sobre la recepción que pueda tener el gran público una vez se lance este juego a principios de este mes el youtuber en mi mayor compartió información de un supuesto informante de ubisoft que le informó wow ok que assassin's creed sería el assassin's creed más gay hasta ahora dijo lo siguiente dijo también me dijeron que el próximo assassin's creed que se llama heads y que se desarrolla durante los juicios de las brujas de salen a bueno que esto nos da un mejor contexto estaba siendo reclamado internamente y escuchen esto como el assassin's creed más gay hasta la fecha o sea que ellos estarían este próximo assassin's creed muy importante esto porque de ser cierto de terminar confirmándose este rumor estaríamos estaríamos hablando de otro juego abanderado de ubisoft en el cual potencian al mil por mil lo que es la ideología todo lo que tiene que ver con el gbtq plus el boquismo máximo o sea estaríamos hablando de un assassin's creed que se dé incluso más woke de lo que va a ser en las escrituras y dijo lo siguiente me han dicho que sólo tiene una protagonista femenina y que además el assassin's creed más fantástico hasta la fecha continuó habrá mucho misticismo y también tendrá como han dicho un aspecto visual muy impactante no sé eso significa un estilo artístico totalmente diferente o algo así pero esto es lo que me han dicho bueno esta segunda línea bueno o este segundo párrafo más bien podría quizás indicar que van a ser este assassin's creed heads yo no sé realmente si vayan a cambiar de motor gráfico yo creo que ubisoft está en una situación ahora mismo económica que no le permite adquirir quizás otro motor aunque bueno recordemos que tienen como uno de los accionistas mayoritarios a tensen recordemos que una parte de ubisoft le pertenece a tensen quién sabe si habrá algún tipo de financiamiento alguna no sea alguna estrategia no para que puedan actualizar el motor o si es que van a utilizar el que ya tienen que tienen ya como 800 mil años con ese motor y le van a meter algunas mejoras algunas cositas como siempre hacen con cada nuevo assassin's creed hay que ver qué pasa ahí porque desde luego esta parte hay que decir que es un poco ambigua no no es que el pana ha soltado tampoco muchas cosas exactas continuó leyendo luego dijo me dijeron que seguirá haciendo un juego de acción de mundo abierto como los demás pero por lo que me han dicho es el mayor cambio hasta ahora en la serie mis fuentes afirman que heads está muy 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 orientado al poder femenino estamos hablando de muchas relaciones lesbicas con personajes femeninos tiene aquel aires de brujas y aparentemente muy poca presencia masculina dentro del juego chicos o sea que supuestamente sería un juego empoderar y aunque mis fuentes me dijeron que creen que el juego se reducirá en el futuro y luego se convertirá en un juego estilo liberation en lugar de un título principal compartió en cuanto a por qué es probable que se reduzca su tamaño dijo principalmente porque ubisoft no tiene confianza en que heads se venda bien en lo absoluto y esto también se puso en desarrollo cuando muchos de estos juegos de complacencia se estaban lanzando o fabricando por primera vez esto viene a comprobar una teoría de un muy buen amigo aquí del canal de un suscriptor que me comentó hace muy poquito que posiblemente ubisoft lamentablemente siga la que está avanzando algunos proyectos que lamentablemente ya han sido financiados ya están digámoslo así muy cerca de ser terminados y como es dinero que en base viene de los impuestos de lo que es el gobierno francés recordemos que ubisoft es una empresa que por otro lado le pertenece algo al estado francés muchos de estos juegos están subvencionados también hay otro dato que mencionar y es que al parecer como hemos leído aquí ubisoft no tiene la suficiente confianza en el assassin's creed heads lo van a poner como un título digamos medio secundario no no quieren no lo van a publicitar no lo van a vender al parecer como un título como principal básicamente como han estado haciendo con el assassin's creed shadows parece que este juego va a ser va a quedar más como un segundo plano y es porque ubisoft obviamente tiene miedo y esto como digo confirma la teoría de ese suscriptor que me comentó eso hace muy poco de que ya ubisoft está metida en un fango en una piscina de fango de lodo de la cual se le es muy difícil salir porque estos proyectos ya han sido subvencionados ya tienen el dinero ya donado por parte de estos lobbies el gobierno francés o qué sé yo de qué diablo sea y finalmente ya tienen que darle hacia adelante el proyecto no pueden cancelar lo ya está eso en su curso hay que lanzarlo ya eso está casi ahí y ubisoft ahora como han visto que el gran público se le tira encima se le ha tirado encima con el star wars aulas se le ha tirado encima también con el assassin's creed shadows pues ellos están en este caso asustados saben que van a lanzar otra porquería que posiblemente no venda muy bien y por ende están haciendo esto no continuamos leyendo a ver internamente como dijeron los developers detrás de heads bromearon diciendo que el juego de hecho enojaría la base de fanáticos pero querían hacerlo de todos modos a señores atención con esto que me parece muy muy grave supongo que porque el juego carece de personajes masculinos aparte de los que probablemente mates o casas y como dije va a tener algo de magia en este punto de la serie assassin's creed así que supongo que también habrá mucha jerga y su concluyó pero eso es lo que me dijeron sobre heads hasta ahora supuestamente la información con la que se cuenta sigo leyendo ahora esta misma fuente ha proporcionado una nueva información a endymion y reveló están diciendo que la reacción a la trama de la ambientación del juego no es lo que los jugadores esperan de la franquicia chicos cuidado porque yo creo que este heads puede ser mucho peor de lo que va a ser el assassin's creed shadows continuó me han dicho que ubisoft está considerando reducir los recursos para este juego de heads porque originalmente lo estaban considerando como el título principal de la franquicia claro va en consonancia con lo que hemos dicho aquí ellos le tenían fe en un inicio pero visto los resultados del aulas y del shadows a nivel mediático ubisoft ya se está arrepintiendo de darle más apoyo este juego están diciendo saben que muchachos vamos a quitarle un poco de apoyo esto como que no va a salir muy bien pero nada vamos a seguir lanzando la ver si se vende algo si hacemos algo pero ya no tenemos mucha confianza en el producto ya no queremos que esto vaya a funcionar porque hemos visto que la gente nos ha caído a palos prácticamente con este juegos vamos a ver ya hay cuatro a que hacen clic después de echado ya hay cuatro años de tiempo de desarrollo en este juego y quedan otros dos al menos antes de que esté terminado por eso dije que probablemente saldría en 2026 posiblemente supuestamente están muy enojados internamente porque a la gente no le gusta el énfasis en las mujeres en este juego y otros añade o en demandan y hay discusiones sobre la posibilidad de que el juego sea destripado para modificarlo y hacerlo más viable comercialmente por así decirlo pero dudo de que lo puedan hacer con este que este dudo que puedan hacer que este juego sirva para solucionar gran parte de las cosas así que se anunció en 2022 durante el ubisoft forward el breve avance mostró el símbolo del assassins hecho de un montón de ramas colgando de un bosque oscuro lúgubre lúgubre perdón espeluznante y sombrío marc alexis cote divisó informó a billy si 2022 sobre el juego y esto fue lo que dijo ex brindará una experiencia diferente en términos de juego y estructura de juego eso se revelará eventualmente a medida que revelemos más según el trailer parece que tendrá un aire de terror estos comentarios fueron repetidos por el ceo de la compañía alex guillemot en una entrevista que le hizo lucio bryant de la compañía guillemot dijo el objetivo es que los juegos de assassin's free salgan con más regularidad pero que no sea la misma experiencia todos los años hay muchas cosas buenas por venir incluido assassin's creed heads que hemos anunciado que será un juego muy diferente de assassin's creed shadows vamos a sorprender a la gente creo según como el previo de bloomberg el juego está ambientado en las últimas etapas del sacro imperio romano germánico y en entorno a los juicios de brujas head significa bruja en alemán el juego está siendo desarrollado por ubisoft montreal con clean hawking como director creativo bueno chicos nada es lo que tenemos de momento con este assassin's creed heads que como ya digo según fuentes internas que están trabajando en el proyecto que ya lleva cuatro años en desarrollo le quedarían dos más para salir ya podemos intuir si esto finalmente termina siendo cierto esto siempre tomarlo con con pinzas como siempre en este tipo de noticias donde no hay ningún comunicado oficial estaremos hablando de una sans inscrib muy mediocre un assassin's creed repleto de boquismo hasta más no poder y obviamente las hacen crimen más gay que habrá hemos visto en la historia de la humanidad chicos pero nada esto es lo que tenemos muchísimas gracias a la gente por apoyar lo que son los contenidos del canal hemos tenido muchos nuevos suscriptores a lo largo de esta semana es increíble estamos teniendo un despegue muy muy bueno muchísimas gracias por todo eso gracias por los comentarios los me gusta compartir lo que son mis vídeos con quien le haga falta y a quienes también activa lo que son las campanas la campana de las notificaciones también no sin antes despedirme de muy buena manera de los miembros del canal gracias a marcelo también y maría in place por estar ahí apoyándome con los contenidos exclusivos y de acceso anticipado chicos así que sin más que decir yo me despido bye bye